Hablando con tantas muertes en justicia Miran mis ojos, desfavoridos, muchos hogares enlutados De un día otro ya no te encuentro, ya quedan pocos guanandinos Yo intento más allá escucharlos Y no se pasa nos equus, un cuchu, hay paul, un cuchu, caballet, un cuchu Quiero burlar de que chun, tu bollar de que chun, su ay yacarón, chichichán Tu hermano es muerto, tu eres mi sangre, le viviremos a los muertos Haz unas campanas, talleos, 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 buscándose de los bandidos, buscándose de los bandidos.